Frentazo y a cobrar. Ganó el River 1 a 0. Cumplió su parte y ganó. Se puso a un punto de instituto. Un triunfo indispensable. Imprescindible. Uno de los más valiosos en lo que va del campeonato. Estos tres puntos no tienen precio a esta altura del torneo. Sobre todo después del empate de instituto frente a Brown de Puerto Madryn. En el centro del Chori. El gol de Treceguet. River 1. Gimnasia de Jujuy 0. Final. Chau Héctor. Matías, gracias. Chau Pablo. Nos vamos. A Rosario. Chau Pablo. Nos espera. Lo estamos haciendo. Chavo. Adiós. No vemos en un rato. Mañana otra final. Para tirar los balcones. El gigante repleto.